Ahora bien, vale, valle sumergido, valle sumergido, cojonudo, y después de acabarme el zumo tengo la coca cola, ahí estamos, valle sumergido, entonces si no recuerdo mal el boss está justo aquí, ya está, boss. Bueno, boss y un montón de snipers que me van a reventar, what the fuck, te quieres enganchar hijo de su puta madre, a ver cuándo no se me debe oír una mierda, ¿no? Hola, hola, probando, 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 sí que está alto, el boss debería estar justo cuando llegue aquí, ahí está, Sirafuji ojos de la serpiente, y teniendo en cuenta que al otro que era como este lo maté por veneno, Nunca aprendí a pelear contra el colega este, así que quizá me cueste un poquito Ok, eso es un agarre Agarre Me había cubierto, what the fuck, todo perfecto, vale, muchas gracias tío, o sea que la última, el último cambio ha hecho que se oiga bien, de puta madre Ok, esto es lo que pasa cuando matas a... o sea cuando el boss está repetido pero la primera vez que te lo encuentras lo matas con estrategia chorra directamente, así que... What the fuck, creía que me había levantado rápido para irme hacia atrás Ha recuperado toda la postura Ha recuperado toda la... No, what the fuck, casi Ah fuck, me ha matado, casi Ha recuperado toda la tostura Oh fuck ¿Qué cojones? No Ha recuperado toda la tostura ya No Pues... Me ha matado una vez, ¿no? Se nota que en mi otra partida estaba jugando como si esto fuera Bloodborne Y ahora juego como debe jugar a Sisekiro Haciendo parry y bloqueando La otra vez, recuerdo que también porque era un drunk stream y iba un poco mamado y tal Pero era complicado porque te guansoteaba y toda su puta madre Ahora has ido a la segunda y parecía su set de movimientos no era tan complicado Simplemente si te pegas a él y haces el parry Bastante difícil Tengo cinco cuentas de oración así que tengo que ir al ídolo escultor a mejorar la vitalidad y postura máximas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!